Música Hola amigos de Youtube, aquí es mi amigo DailGamer13 en un nuevo video de Harry Potter y el prisionero de Azkaban bueno, antes que nada quería agradecerles por el apoyo que me han dado durante este tiempo y bueno, sin más que decir, comenzamos ah caray, eso si me interesa bueno, no se que hacemos aquí pero bueno listo amigos ok a ver, vamos a ver vamos a buscar la clase amigos no me acuerdo por donde era no, por aquí no no, no, no no, no, no ok ok um ah 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 pues no amigos, no es por ahí no es por aquí no es por aquí Traigo Eh, Potter, ¿te interesa un cromo de coleccionista? No. Ahora no, gracias. Tú te lo pierdes, avísame si cambias de idea. Si queremos saber qué hay detrás de ese retrato, tendremos que comprar una contraseña a la tienda de Freddy y George. Supongo que vamos a tener que comprar una contraseña a la tienda de Freddy y George para ver qué esconde este retrato. Supongo que sí. ¿Qué me ha dicho, Javier? Bueno. Bienvenida de vuelta, Hermione. ¿Quiere volver a intentarlo? Recuerde, necesita diez escudos para visitar la sala de Grageas Bonos. Oh. Bueno. ¡Clapijón! Vamos a intentarlo, mis amigos. ¡Clapijón! ¡Clapijón! Saben que, eh, ahorita regreso. Bienvenida de vuelta, Hermione. ¿Quiere volver a intentarlo? Recuerde, necesita diez escudos para visitar la sala de Grageas Bonos. Bueno. Vamos a intentarlo, amigos. ¡Clapijón! 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 vamos a intentarlo mis amigos y bueno si les está gustando el video ya saben no se olviden de suscribirse compartir dar like y activar la campanita para que sean los primeros en ver el contenido y bueno, sigamos por aquí vamos a guardar la partida vamos a guardar la partida ok no hay nada por allá no hay nada ok continuamos muy bien como pueden ver amigos hay varios que ya tenemos muy bien muy bien muy bien vamos aquí ok disculpen amigos si estoy así callado ok guardamos partida aquí brincamos ah y también mis amigos pueden comentar cualquier juego que quieran que les traiga con confianza o preguntar o preguntar lo que ustedes quieran no hay ningún problema y bueno continuamos un dragón ok ok oh ya ya me corre de esta parte amigos aquí aquí tenemos que hacer esto para que esos cubos salgan y se vuelven unas escaleras obviamente atinándole que no pasa nada no no hay tiempo y así de fácil y así ok 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 depulso 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 ok depulso 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 a lo favor Ok mis amigos Guardamos la partida Ok no podemos así pues vamos con el conejito Obviamente atinando Ok Bueno, es ahorita averiguamos como, ah, ok, era así, pero ya lo tenemos. Ok, eso es. Los duendecillos se matan así y listo. ¡Depulso! 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 Ok, amigos. ¡Depulso! 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 ¡Bien! ¡Depulso! 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 Depulsa 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 Bien Muy bien amigos Pues ya nos podemos Ir Ok Listo amigos disculpen Depulsa 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 Ok amigos Ya casi Terminamos Esto Muy bien Bueno Dejen agarro ahí Bien amigos Damos los 10 Encontramos los 10 Este Uy Ok Bueno Nos caímos Pero no pasa nada Mis amigos Seguimos Ok No pasa nada Uy Nos caímos Bueno No pasa nada Está bien Está bien Que se acabe el tiempo A ver si podemos llegar allá Bien Un momento Mis amigos Ok Pues bueno amigos No pasa nada bueno mis amigos hasta aquí el video de hoy perdonen